¿Y yo? ¿Tiene tabaco? ¿Qué va? Vamos a ir al Tais, sacamos un par de cartones Pero la urbana está muy chunga ¿Qué hacemos, hermano? Vamos a intentarnos la delibrar, ¿no? Vamos Venga, vamos Viva el paseo de la línea y el peión de ir frtó Que es una esquina de parado Y dice que no averanado Cuando cojas con la goma, ten cuidado Y mira patado Que llegue el agua pañola Te la laucho, te ha salvado Te la laucho, te ha salvado Porque tenía que ser porque ha sucedido Si yo ganaba pa' comer y esto era lo mío A piedra te da aquella persona que también tiene hijos Porque yo por supuesto nunca me doy por vención Yo lo que intento es entender que el trabajo te cuesta Que un cartón más o menos ya es que te molesta Acuérdate de tu familia cuando pasan hombres Que seguro que nadie viene de ti y ayudarte Si acaso que tú nunca lo hubieras pasado Entonces ya puedo entender que no estés ya mi lado Y va el paseo de la línea y el peñón de Hidratán Que es una esquina de pala y dicen que no es verana Cuando cojas con la goma ten cuidado y mira pa' atrás Que llegue el agua pañola y ahora la hucha te ha salvado Y ahora la hucha te ha salvado La playa de la Tuna era de a mí que me recuerda Los chávales como corría pasarte a la verga Y dime que no te da pena que pase esa tregua Si ustedes lo pueden cambiar de buena manera Si estás siempre hacía lo mismo y nunca había problema Y de esto comen mucha gente que es honda de buena Yo quiero que las leyes vuelvan y ya sé cómo harán Que el campo de Hidratán ya todo nos proteja Si de esto que te estoy hablando tú no la dirías Entonces ya puedo entender que tú no estás conmigo Y va el paseo de la línea y el peñón de Hidratán Que es una esquina de pala y dicen que no es verana Cuando cojas con la goma ten cuidado y mira pa' atrás Que llegue el agua pañola y ahora la hucha te ha salvado Y va el paseo de la línea y el peñón de Hidratán Que es una esquina de pala y dicen que no es verana Cuando cojas con la goma ten cuidado y mira pa' atrás Que llegue el agua pañola y ahora la hucha te ha salvado Y va el paseo de la línea y el peñón de Hidratán Que es una esquina de pala y dicen que no es verana Cuando cojas con la goma ten cuidado y mira pa' atrás Que llegue el agua pañola y ahora la hucha te ha salvado Que llegue el agua pañola y ahora la hucha te ha salvado